Me manda mi cosita bonita La mayoría charlatanes Políticos de mierda Me manda mi cultura bonita Brutos, gordos, borrachones Y no saben lo que mientan Me manda mi cosita bonita Que no te hablo de partidos Ya está bueno de lo mismo Me manda mi cultura bonita Pa' afuera Lo que quiero es buena gente Y pa' afuera es el mismo Me manda mi cosita bonita Ya me tienes bien cansado Y este colonia de abundantes Me manda mi cultura bonita Abusadores Que viva el que trabaja y sea libre en Puerto Rico Me manda mi cultura bonita Me manda mi cultura bonita